correctamente a los extranjeros para que sepan que la única forma de obtener la ciudadanía argentina es viviendo en la Argentina. Ahora, yo no puedo asesorar a todo el mundo, pero sí he dejado de cobrar las consultas para poder asesorar a la mayor cantidad de gente posible, porque en el último año desde que empezó la guerra empezaron a florecer un montón de oportunistas que no saben de ciudadanía. Algunos no son abogados, otros son traductores y se hacen pasar por abogados, otros ya los mencionó usted y todos cobran una fortuna y todos terminan prometiendo algo que no pueden cumplir y estafan a la gente. Pero un nacido en la Argentina inmediatamente es reconocido como ciudadano argentino. Eso es correcto. Bien. Y así como un pariente para arriba, alguien mayor le puede transferir la ciudadanía a alguien menor, un menor le puede transferir la ciudadanía a su progenitora. No, eso es un error. Y ese es el error porque todos piensan que es posible obtener la ciudadanía en tiempos que son una fantasía. Lo único que permite tener un hijo argentino es hacer un bypass a los dos años de espera para poder solicitar sin abogado. Entonces, uno tiene que cumplir con todos los demás requisitos. Tiene que tomarse las huellitas, tiene que constatar seis oficios, tiene que acreditar el trabajo. La tramitación en sí puede tardar entre uno y tres años. Entonces, todo esto que se habla de que vienen, tienen el hijo, se van y obtienen la ciudadanía, yo creo que es una estafa. Porque yo lo que veo entre los rusos es que se quejan de que se prometen muchas cosas y no conocen a nadie en que la haya obtenido. Bien. Doctor, le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo Padovani, allí en el móvil. Ocho de la noche. Sí, Marcelo, a ver. ¿Marcelo me llamaba? No, te decía, gracias a vos, Facu. Te saludé, te saludé. Marce, ¿cómo está el clima? No, no, te saludé. No, no, el clima ahí me imagino que enrarecido por toda esta situación, ¿no? Ah, el clima acá en el aeropuerto, decís. Mirá. Sí, así está el aeropuerto internacional. ¿Vos sabés que lo que llama la atención a los colegas y a nosotros también, porque el doctor te dijo que venían con un acompañante o con acompañantes. Bueno, suponíamos que iba a haber gente, familiares, perdón, me voy a poner, ¿eh? Familiares de estas chicas rusas embarazadas, pero vos sabés que no, 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 está poniendo a nadie, ¿eh? No hay. No hay. Que esté esperando, no. La verdad que no. Por eso la versión del abogado es extraña lo que dice, su versión. Una de ellas dijo, me voy al Sheraton y resulta que chequean en el Sheraton si había algo. No tiene reserva. Y no había nada de reserva, entonces. Ahora, solo anoche ingresaron 33. Solo anoche en un avión 33. Es que ese es el promedio de los ingresos por dos líneas, una la de Etiopía y la otra la holandesa, claro. Digo, esto es lo extraño. Ahora nos vamos a meter fuerte en el tema de cuál es la regulación para que una embarazada se pueda subir. Mire, porque esa es otra historia. Vamos a ver el mismo. Ya está Mariano Recalde en los estudios de A24. Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Esperás 30 segundos y vuelvo sobre este tema. Está Carlos Rincelli, que es piloto, que nos va a ayudar a entender hasta qué mes puede subir una embarazada a un vuelo y cuáles son los requerimientos de la IATA, que es la comunidad internacional, que seguramente Mariano, por su paso por Ardanias, la conoce y mucho. Un saludo a Carlos también, de mi parte. ¿Te saludas a Carlos? Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Facundo? Gracias por el llamado y, bueno, obviamente le retribuyo a Mariano mis saludos, ¿no? Bueno, bueno, Carlos. A ver, ayúdanos a entender, ayúdanos a entender a la gente. Uno que, digamos, tiene la idea de que hasta determinada semana una mujer se puede subir un vuelo. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice la IATA de esto? Mira, la IATA es la Asociación Internacional del Tránsito de las Aerolíneas y emite recomendaciones que, por supuesto, nosotros como país adherente las aceptamos. Casi que una recomendación es hágalo. Y lo que dicen ellos es lo siguiente. Una persona que está embarazada, a la semana 36, la IATA recomienda que no vuelve. Eso si tenés un embarazo único. Si vos tenés un embarazo gemelar o múltiple, se reduce a la semana 32. Esta es la primera lectura. Pero, Carlos, acá llegaron con trabajo de parto en algunos casos. Sí, sí, pero esperá. Esa es la primera lectura. Ahora, vos a partir de la semana 28 tenés que presentar un MEDIF, que es un certificado médico que te lo da a tu osteta, que no puede superar las 72 horas, para que vos lo puedas presentar a la compañía que vas a volar y, conjunto con el servicio médico de la compañía, te avalen para que vos puedas no solamente subir al avión, sino desarrollar el vuelo. Ahora, con esta limitación, yo debo decirte que hay tres estamentos para chequear esto en función de tu certificado. Cuando vos vas a comprar un pasaje, lo primero que haces es declarar quién va a viajar y el estado en el que va a viajar. Suponete que te lo saque el marido, un amigo, o la persona, en definitiva, no declare que está embarazada. Cuando se presenta en el mostrador de tráfico hacer el chequeo previo para ingresar al avión, el agente de tráfico, al ver que la persona está, porque no podés ocultar 33 semanas de embarazo, para que vos no te sigas, te están viendo. Entonces, lo primero que hace el agente de tráfico es pedirte ese certificado médico porque llama al servicio médico de tu compañía para que lo venga a valiar. Claro, claro. Esperá, esperá un minuto, Carlos. ¿Lili, acá trajeron certificados médicos? Que yo sepa, no. La causa no consta que entraron, por lo menos en estos últimos casos, con certificados médicos. No, todo lo contrario, estaban pidiendo el médico en el mismo momento en que ingresaron, porque una de ellas estaba con el trabajo de parto. ¿Y entonces, Carlos? Bueno, yo te estoy hablando de lo que la normalidad... Sí, 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 está claro. Después las de aviaciones las conversamos. Ahora, suponete que supera esta barrera del agente de tráfico. Cuando vos te llaman a embarcar y la señora va a subir al avión, ahí está la última barrera que es la más importante de todas. Porque el agente de tráfico le tiene que entregar a la jefa de cabina ese certificado que avala que esa señora está en condiciones de viajar. Claro, porque a partir de que vos cerrás la puerta del avión, el primer responsable es el capitán del vuelo. Y el segundo es la jefa de cabina. Claro. Porque cualquier cosa que a vos te pudiera suceder en vuelo, vos sos el responsable. Claro. O sea, lo que te queda... Ahí, Carlos, explica lo que la normativa, o la propuesta que hace IATA, y me gustó mucho tu sutileza, Carlos, de las desviaciones, las conversamos. A ver, pensemos, o evidentemente, alguien en el mostrador miró para otro lado y uno podría pensar que eso va acompañado de alguna desviación, como dijiste vos, porque si no es imposible. O alguna que otra habrá presentado un certificado. Claro, pero mire, ahí está Mariano, que seguramente va a acompañar mi pensamiento. Cuando vos embarcás la posición de la jefa de cabina en la puerta de ingreso del avión, entre otras cosas, más allá de saludarte gentilmente, está observando quién sube. Claro. Cómo sube, qué es lo que lleva. Sí, porque muchas veces pasa que en la maleta que vos llevas al avión hay cosas que no se deben llevar y ahí es donde las frenás. ¿Cuánto más una embarazada o una menor no acompañada? Ahora, ¿cómo es el control en el arribo? Porque vos de lo que estás hablando es de todos los chequeos previos a subirse al avión. Acá lo que están es llegando en el desembarco. Por ahí se da por hecho que al embarcar ya presentaron todos los papeles que necesitaban. No, es exactamente al revés. Yo te doy un caso testigo como para entenderlo. Llega la señora al avión. La jefa de cabina toma el certificado médico abolado por el servicio médico de la compañía. Hace el vuelo. Cuando llega a destino, viene tráfico. Viste que te viene a buscar siempre un agente de tráfico. A ese agente de tráfico le dicen, mire, la señora María Juana trajo este certificado y se lo presenta al agente de tráfico. Porque de alguna manera es como que vos transferís la responsabilidad de la señora que está embarazada, una menor no acompañada. O sea que ese documento médico acompaña a la pasajera desde que sube hasta que baja. Sí, y te voy a abonar una situación más que se pudiera dar. Suponete que el vuelo no viene directo. Que hace San Pablo, San Pablo, Buenos Aires. Y encima transborda a otra compañía. Cuando vos vas a transbordar, en ese acto transbordás vos. Obviamente es tu embarazo. La criatura, claro. Y el certificado. Y el certificado. Que no sucedió. Y volvemos a empezar otra vez. Lo tenés que presentar, lo tiene que ver el médico de la compañía. Porque yo te insisto en esto. Si ATA dice, semana 36 para un embarazo simple y 32 para un embarazo múltiple, es porque más allá de eso no podés. Seguro. Y... Decime. No, 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 Carlos, agradecate. Y además, perdón. Agradecate, pues clarísimo, como lo explicás. La curiosidad de que vengan 30 mujeres todas embarazadas de la misma semana. 30 hoy. 10.500. 10.500. Carlos, un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Buen fin. Gracias. Les agradezco. Solamente dejame decirles que todos estos pormenores, como te digo siempre, arrobaambiente de vuelo, que es mi programa vía Instagram, mandándole un gran saludo a María. Gracias. Gracias.